En Caloto, un conductor fue herido con arma blanca en su cabeza por hombres que también lo intimidaron con armas de fuego para obligarlo a entregar las llaves de la volqueta en la que se movilizaba. El asalto sucedió en la pista aérea adyacente a la planta de producción del ingenio La Cabaña. La policía adelanta a plan candado en Caloto, Villarrica y Puerto Tejada, donde pretenden recuperar el vehículo.